Queremos mandarle un saludo a Joaquín Muñoz, porque está hoy en Troya al hospital. Está internado por una trombosis de león. Mira, ahí está. Y me acaba de escribir hace ratito que de verdad está bastante delicado, ¿eh? De salud. Es que le mandamos un saludo y, pues, que le eche ganas. Sí, le mandamos un abrazo. Y qué coraje, porque ya tenía como citas importantes para asuntar lo de Juan Gabriel y... Y se le atravesó esto. Pero va a salir bien, va a salir súper bien. Ayer dijimos que estaba delicado, pero ahora ya fue internado. Así es que allá se encuentran saludos. Pues que se mejore. Sí. ¿Verdad? Le mandamos un abrazo. Abrazo, Joaquín. Que se recupere pronto. Sí. Oigan, y... Ben, tía. Ben Acaca. ¿Ale? ¡Se a los y. Cré. Sonido. Dios.